Bueno amigos, sean bienvenidos una vez más a un video del canal Esta vez tenemos a Luis Aquí con su motosierra que acaba de comprar Y le queremos hacer una pequeña entrevista ¿Cuánto costó la motosierra primero? 403 dólares 403 y es de batería El único detalle es que viene descargada O sea, la andamos cargando aquí Entonces, ¿Cuántos voltios tiene? 6 voltios, 60 voltios 60 Batería número 6, 60 voltios Es una batería muy grande Así que ahorita la vamos a cargar Luis, lo va a operar Así que vamos a ver cómo trabaja ahorita Tenemos un tronco ya que Que sacar Y para arrancarlo está muy durísimo Está muy grueso Y entonces tuvimos que comprar esta motosierra Para ver cómo funciona Nunca la he usado No sé cómo va a trabajar esta batería Porque pues estamos acostumbrados a usar de gasolina No sabemos cómo va a trabajar Pero vamos a darle Compré una cadena extra Porque no sabía que la motosierra ya venía con cadena Entonces compré una ¿Cuánto vale la cadena? 16 pulgadas La cadena me costó 20 dólares Ok Ok, pero estamos listos entonces Ahorita que se carga la vamos a probar Y les mostramos Esta motosierra solo ocupa aceite No trae aceite Eso hay que echarle El tanquecito para echarle aceite Ok, ya lo compró, ¿no? Esa que Ya lo tengo ahí Y vamos a ver si Si trabaja Ok Vamos a esperar que se cargue la pila Y ahorita les vamos mostrando Enseguidita Saluditos amigos Y nosotros vamos a seguir aquí Viendo a ver qué hacemos En esta remodelación Que andamos haciendo Jálale la pita Ah Ah, ese no me está pita Vamos a ver Vamos a ver en el almuerzo A ver cómo la hace Vamos allá Vamos a ver Vamos a ver